Sobre las ruinas de un viejo monasterio Se alza la tumba de un nuevo cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, oh, 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 oh Dos de noviembre, día de día Salen a pasear, los muertos todos son Cierrense No estamos muertos acá los peñinos Señores, nos invitamos a que nos ir por otro Estamos un besoso, polinesios, sí Polinesios, de los Everythings Lo, 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 lo... Lo, lo, lo... Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo Lo, lo Lo, lo This is a country, you know, this is a war The world is thinking you are alive It's a lie, destroy your life, don't smile Take a look around, come on Just like shadows alone You know we got nothing, oh, oh, you got your bones We're skeletons, standing in the morning Well, that's the one hand Finding reason to stand around on your face You're a lady woman, it's the genie Shake your soul, it's the day of the dead Shaka shaka skin El día de los muertos Shaka shaka skin Shaka shaka skin Shaka shaka skin Shaka shaka skin Shaka 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 sh Gracias.